Los consejos para evitar la toxoplasmosis durante el embarazo son los siguientes. Debes dejar de comer carne cruda o poco cocida, especialmente de cerdo. Se debe cocinar hasta que alcance una temperatura interna de 71 grados. Para saber cuándo ha llegado a esta temperatura, la carne debe presentar un color rosa o marrón y nunca rojo. Mantén limpios los utensilios de cocina. Procura mantener siempre limpias las tablas de cortar, así como las superficies de trabajo y los utensilios. Lávalos con agua caliente y jabón después de cada uso y siempre que haya estado en contacto con carnes crudas o frutas y verduras sin nadar. Alimenta a tu gato con concentrado y evita darles carnes crudas o poco cocidas durante el embarazo. Es importante que mantengas a tu mascota dentro de la casa para impedir que tenga contacto con otros animales, como los pájaros o roedores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!